Un saludo, queridos amigos de Radio María, y a donde lleguen estas palabras. Esta semana la NASA ha anunciado con cierta anticipación, con cierta ceremonia, podríamos decir, dentro de lo que cabe en estos casos, ha anunciado que en la Luna hay más agua de la que se creía. Veamos cómo es esto y por qué tiene una repercusión en lo que puede suceder en los años próximos. Ya se sabía que en la Luna se encuentra agua en profundo estado de congelación o congelamiento en las zonas que están en sombra perpetua. El terreno irregular propio de la Luna hace que hay ciertos sectores, principalmente hacia los polos de ese satélite natural nuestro, hacia los polos hay regiones en donde nunca llega el rayo del Sol. Y ya se sabe, es decir, esto no es el descubrimiento actual, ya se sabe que ahí se encuentran grandes depósitos de agua. El descubrimiento nuevo es que también en las zonas alumbradas por el Sol, zonas que sí reciben Sol, también hay agua. Por supuesto, uno puede preguntarse cómo es esto posible, dado que la temperatura en la parte que recibe el Sol siempre es muy alta, muy por encima, claramente, de la temperatura necesaria para la evaporación de la Luna. Y además, la Luna no tiene cómo retener propiamente una atmósfera. Resulta que unas pruebas hechas a partir de un telescopio muy sofisticado, tan sofisticado que es un telescopio que trabaja desde un avión a gran altura. Las pruebas hechas desde ese telescopio que mide lo que se llama espectros, es decir, el tipo de análisis de la luz que se desprende de ciertas regiones. Bueno, ese análisis espectrográfico ha llevado a la conclusión de que sí hay agua, sí hay moléculas de agua en la parte que está alumbrada por el Sol. ¿Cómo subsiste esta agua? Pues esta agua, hidrógeno y oxígeno básicamente, está combinada en algunos casos, o se encuentra en lo que podríamos llamar burbujas, burbujas de agua dentro de material sólido. Según algunos estimados, en un metro cuadrado, en un metro cúbico de tierra, de suelo lunar, podría encontrarse hasta una tercera parte de un litro de agua. Todo esto tiene repercusiones para la investigación científica hacia el futuro. ¿Por qué? En primer lugar, porque cualquier tentativa de hacer una base habitada por seres humanos en la Luna requerirá de agua. Nosotros los seres humanos lo necesitamos. Y piénsese en posibilidades de cultivos hidropónicos o los que sean. Esa es una parte. Y es evidente que encontrar agua en la Luna significa que no toca llevarla desde la Tierra. Ahora, el agua es muy pesada. Un metro cúbico de agua pesa una tonelada. Entonces, podemos imaginarnos lo que implica este descubrimiento. Si hay agua allá, procesarla allá y utilizarla para consumo humano o para algún tipo de cultivo, es una buena noticia en orden a establecer una base habitada por seres humanos en la Luna. La segunda razón por la que este descubrimiento es importante es porque el tipo de combustible que se utiliza para las naves espaciales básicamente se apoya en los mismos ingredientes del agua. Es decir, el oxígeno y el hidrógeno. Por supuesto, no se utilizan en forma de agua normal, la que nosotros conocemos. Son compuestos que muchas veces tienen peróxido de hidrógeno y otro tipo de combinaciones, pero lo importante es que si el agua ya está allá, también están el hidrógeno y el oxígeno que podrían servir a su vez para producir combustible. De esa manera, la Luna se convertiría en una especie de estación, de subestación de la Tierra a donde se podrían después enviar, desde donde se podrían enviar sondas espaciales o también otras misiones a otros lugares. Es una noticia esperanzadora para quienes seguimos con interés la exploración espacial. Pensemos y deseemos y oremos para que todo esto se utilice de la mejor manera en pro de toda la humanidad. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.